que se le ha agradecido Oye, Marcela anda molesta porque Betty está a cargo de los asuntos personales de Armando y esto traerá cola veamos, mira esto Traeme la agenda de Armando ¿Te dio cuenta de todo Marcela? ¿Cómo es que es el cuento que no me va a entregar la agenda? ¡Tiene la agenda! Betty la Fea, esta noche a las 8 por Telemundo Por ahora soy soltera ya en unos años voy a ser una solterona Mira, Marcela digo Stephanie, Marcela el reto está ya te aprendiste la canción de Betty Yo no sé cantar Cántate el cantito Yo me sé literalmente Se dice de mí Se dice que soy fea ¿Me hacés algo? Me hacés dos líneas Se dice de mí Se dice que soy fea que camino a lo malevo que soy chueca que me muevo con un aire compadrón que para que un dinosaurio mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Stop Oye, Stephanie, sigue practicando ¿Está bien? Sigue practicando Tengo que aprenderme hasta la lírica todo, todo Mira, mis amigos en su casa yo tengo ahora una planta eléctrica que quiero que usted se gane conmigo Llama ahora mismo 641-2178 Óyeme, no te dejes sorprender con los cortes de luz qué mejor que tener una planta eléctrica silenciosa que te saca de apuros gracias a anyparkpr.com ahora con encendido a distancia La más buscada, la inverter de anyparkpr.com consigue la tuya al mejor precio y además te la llevan a tu casa anyparkpr.com Óyeme, y antes yo los quiero invitar este miércoles este miércoles que viene ahora yo voy a estar en el shopping de San Patricio Plaza en un bingo gigante en el estacionamiento todo el mundo en el carro con distanciamiento no se tiene que bajar del carro un bingo gigante este miércoles con premios televisores microondas dinero en efectivo este miércoles a las 10 de la mañana yo voy a estar en el estacionamiento en San Patricio Plaza allí en Guaynabo así que lo espero este miércoles Bueno, primera llamada Hello, buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Laura Laura Sí Laura, ¿de qué pueblo es usted? Carolina De Carolina Laura, yo tengo del 1 al 36 hay uno solo que tiene una ficha roja si usted me dice ¿dónde está? la ficha roja se va a llevar la planta mira Laura Laura vamos a hacer algo Laura del 1 al 21 está la roja tiene más posibilidades ahora mi amor del 1 hasta el 21 uno de esos tiene la ficha roja juega en su casa con nosotros a ver dónde está la roja por la planta Laura ¿en dónde está la roja? se va al inverter ¿dónde está? el 13 el 13 el 13 ¿qué es este que está aquí? mira está el número 13 si aquí está la roja te llevaste la planta a la 1 ay Laura a las 2 ay Laura y a las 3 no tú sabes dónde estaba ¿dónde? estaba en la 20 mira la 20 aquí mira, mira, mira estaba en la 20 mis amigos nos vemos el lunes el lunes y ahora llega Betty la Fea Puerto Rico gana para el pueblo buena noche gracias Puerto Rico por el cariño muestra tu alegría y la sonrisa pon la pancia muestra tu sonrisa y la alegría pon que a brincar